Navidad Navidad les quiero pasar Pago el cielo de Puerto Rico Comiendo lechón asado Bailándome un seis sonreo Y el año nuevo esperar Con mi amor en Puerto Rico Y el año nuevo esperar Con mi amor en Puerto Rico En la montaña escuché repicar de aguinaldos Las alegres campanas de mis aleluya cantan En la gallera de la ciudad jugaré mi gallo Y en la rampa rama Tierra de la ciudad jugaré mi gallo